hubo una construcción social que centralizó gran parte de la responsabilidad del exterminio en la ESMA, y queda velado, bastante opacado, el rol del ejército, que en realidad fue el responsable primario del exterminio. Entonces, en el imaginario colectivo están los marinos ahí con un nivel de presencia que no fue tal. En los centros clandestinos es donde se ancló la represión, pero el exterminio estuvo planificado en otros sectores y tuvo otras dimensiones. No obstante esto, Campo de Mayo, que como un montón de otras cosas más, personas, documentación, Campo de Mayo también es un centro clandestino desaparecido, literalmente desaparecido, porque ni siquiera queda... Bueno, ESMA tiene un museo de la memoria, en Campo de Mayo literalmente es un pajona suite, ¿no? Ahí operó el ejército, claramente, un ejército que fue responsable de muchos momentos de tembladeral en nuestra historia, ¿no? Desde Campo de Mayo salieron muchos golpes de Estado, bueno, digo, ahí hubo una centralidad que nunca fue leída en su totalidad, y que me parece importante que a partir de este juicio tenga esa proyección, sin esto, sin el registro de la teología, y sin la posibilidad de pensar que eso puede pasar cada vez que ellos necesiten. De derechos que empoderaban a las clases populares, ¿no? Por caso en la Argentina con el peronismo, desde el 55 en adelante no pararon en su intento de destruir, la cuestión es clara, o sea, los que quieren mucho para esos poquitos, lo que tienen que hacer es evitar que la mayoría tenga, ¿no? El objetivo siempre fue una, es en esto, el 67% de los compañeros y compañeras desaparecidos eran trabajadores, trabajadores que luchaban por mejores condiciones de trabajo, por mejores condiciones salariales, y sobre todo defendían la industria nacional, o sea, estaban intentando evitar la que se iba a venir, ¿no? O sea, la entrega total del país a los capitales extranjeros, al universo del capital especulativo, más de 20.000 fábricas cerraron durante la dictadura, ¿no? Y bueno, si comparamos eso con el gobierno que tuvimos hace poco, con el macrismo, digo, el parangón es el mismo, porque el discurso es el mismo, la vocación que soñaron un país más justo, más inclusivo, por eso los mataron, cuando uno dice, bueno, por algo ha sido, sí, por eso fue, por eso fue, porque querían evitar que estos crápulas, yo tengo la posición de que estos juicios, donde sucedan, por suerte en la Argentina, siguen sucediendo, dentro de nada, donde no hubo, y donde se calcula que hubo más de 6.000 personas secuestradas y desaparecidas, con, como yo suelo decir en el alegato, con un nivel de sobrevivencia inferior a...